¡A dentro! ¡A dentro! Otro bello se lo lleva a la roqueta Otra vez a fracasar en el funeral En el barrio se ven apenas pancatas A mi bando, al modelo para armarlo Baila, baila, el gola, el boquista de fanzú Y otra vez el muerto regresó Y sentía que era extraño en el sol que está Que aburría de sonar el sol mayor ¿Quién es el palo que te amasa? Que te acopa, que te aplasta vos usas para matar Después, cuando ya no queda nada No hay más ojos, no hay más manos, no quieres acariciar Es esa, no hay más Es esa, no queda nada Vecinas, avistando pregadores En las manos y visitando al festival Que recuerda por primera vez a un hombre Que la gente hoy está queriendo más Con el cielo se encuentra a la crezca Deja volante para no crecer Hoy es una vez en todas las peleas Hoy es una vez en todas las peleas Y su muerte un peor para renacer Pares, carguitases de otras almas Aburridos en sus casas los animarme a matar Después, una alucina que planea un héroe de otras tierras y los viene a rescatar ¿Dónde es esa? ¿Dónde está la gente? ¿No son más? ¿La cadena? ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente? 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 ¡Suscríbete al canal!